muy buenos días hoy estamos a domingo vamos en camino hacia la iglesia solamente que vamos a pasar a comprar unas donas para los niños bueno a ellos se les antoja unos colaches yo tal vez me compre una donita si tengo ganas de una que tiene tiempo y estaba viendo el vídeo el día de ayer de mis papás y ahí ellos pasaron a comer unas donas y se me antojó así que el que vamos a pasar a comprar ahorita miren esta es la dona que me gusta mucho es de canela estos envueltos son los que le gustan a los niños que vienen con salchicha este es para mí este viene con jalapeño y estos de acá son para ellos y voy a probar esta zona que tanto le gusta a mi esposo yo no soy muy amante de las donas y me como una de vez en cuando vamos a probar que él siempre se pide este que está muy rico ya salimos de la iglesia son las 12 y 50 de la tarde y ahorita nos dirigimos a un restaurante para comer se llama spring creek aquí también vienen mis papás este restaurante es de barbecue está muy sabroso se los recomiendo para las personas que anden por aquí en el estado de texas muy cerca de aquí de la ciudad de dalas no estoy seguro si en otros lugares aquí de texas los tengan pero aquí está muy buenos a los recomiendo y también nos va a acompañar mis papás aquí vienen llegando y vamos a pasar un buen tiempo aquí en familia solamente somos nosotros también nos acompaña betsy betsy viene allá con los niños bien contenta de venirse con los niños porque se ponen a jugar y bueno pues más al rato nos juntamos otra vez con mi hermano ya ya se regresa a su casa así que vámonos ay qué rico un postre de durazno dale dale thank you a donde quieren alcanzar o hasta allá tenemos aquí como unos 20 minutos estamos en la fila y sí que hay bastante gente el día de hoy pero nos falta poquito como unas seis personas más y ya llegamos para pedir aquí es donde pedimos la comida y luego allá está lo demás suerte les enseño aquí tienen todas las carnes están apañado el vidrio pero hay salchicha carne de res pollo puerco que es la carne calientita aquí estamos viendo lo que son los acompañantes elote macaroni pejotes también tienen puré de papá y hay a otros pero esto es lo que siempre nos gusta a nosotros y estos panecitos están deliciosos este de aquí es para joseo y isael para mí llevamos al de betsy si aquí el y por todo ya pido de nosotros en aquí hasta mi platillo de charla mucho barbeque son unas costillas un poquito y los niños ya están ahorita mi esposa le está dando ahí acá está mi papá mi mamá también van a estar ahí comiendo que se agarró usted o un sándwich de brisket mi papá casi creo igual que yo costillas y pollo igual que yo les gustó la comida les gustó la comida quieren más quieren nieve quieren pastel no no si 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 no mientras que estamos aquí en casa los niños salieron a jugar acá afuera han estado divirtiéndose acá teniendo un buen tiempo estuvieron jugando adentro la casa por un rato ya los salieron acá afuera porque está muy bonito el día así para que lo aprovechen les vamos a estar acá un día de mí aquí anda el vecino con isael rosita acá está ezequiel betsy y eliana qué les pasó ah mire cómo trae el pelo a ver mira tú también betsy a ver así traen el pelo parado el y le traen más parado para arriba tú sabes que no traes el pelo parado está listo para comer una nieve quiere nieve tú que andas haciendo rosita tú también quieres nieve en aquí se divierten los niños ellos jugan el trampolín marco 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 andan bien asoleados los niños porque andaban afuera jugando ten betsy de nada de nada no quiero papi buenos días buenos días cómo están cómo amanecieron espero que todos hayan amanecido con bien hay que agradecer por un día más que dios nos ha dado y bueno pues ezequiel ya está listo para comer él se despertó se puso a jugar y luego luego que mami que quiero comer le calenté unos tamalitos para comer porque ya estamos por salir ya no más es de que coma él lo ha listo y nos vamos a ir a la tienda de comida porque miren ya estamos en la última gota de leche se me acabó ya el pan el huevito la fruta ya casi está vacío mi refri y entonces pues ya me hace falta y hasta los niños me estaban diciendo mami ya no tenemos comida no tenemos nada necesitas que ir a la tienda así que ahorita por la mañana voy a apartar un tiempo para ir a hacer estas compras y ya regreso a casa y para ponerme a lavar ropa me hace falta lavar mucha ropa porque este fin de semana no hice nada de eso y lo tenía que hacer para no estar tan atrasada así que es lo que voy a hacer el día de hoy mi esposo tiene poco que se fue también se fue a trabajar parece que el día de hoy iban a trabajar en la casa de mi suegro van a hacer algo de allá de una cerca y pues yo aquí en casita me quedo avanzarle con el trabajo y a quedarme con Ezequiel a cuidarlo a él a atenderlo y ya más al ratito llegan mis niños y también les voy a estar haciendo una cena especial que me pidieron el día de ayer por eso también me urge ir a la tienda porque necesito cosas para comprar para esa cena así que... ¡Vente Zikis! Bueno ya estamos en la tienda y ahorita estoy viendo las ceras estas ¡Mmm! esta huele rica estoy buscando un olor a pino ¡Mami papi! espérame quiero algo que huela a pino así que estoy buscando miren este se llama vainilla ¡Mmm! 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 ¡Sí! Huele como a canela papi ¡Mmm! 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 Me voy a echar todas las ceras Ezequiel voy a llevar este este huele muy rico ¿Esta? ¡Mmm! ¡Mmm! nomás voy a llevar uno papi ¿Esta? nomás voy a llevar uno porque en casa tengo más solamente que he querido algo que huela así como a pino a ver estos miran a lo mejor estos le quedan a los de Bath & Body no ¿verdad? está diferente ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué hermoso! unos pinitos papi ¿Te ayudo? a ver vamos una me voy a llevar una bolsita de estos de aquí huele muy rico y yo creo que lo voy a usar así miren como de centro de mesa para mi sala qué bonitas cosas tienen ahorita para la temporada de navidad estos vasos están hermosos me gustaron bastante y estos platos son nuevos me gustan para los niños para cambiárselos porque los otros ya están un poco muy pequeños para ellos les voy a llevar miren estos si se los voy a llevar los vasos porque ellos usan mucho los vasos ay miren estos también qué bonitos estos son verdes y vienen con unos pinitos bueno pues ya me voy a llevar estos a todos y a todos nadie que me ayude este chiquillo no me deja paz apláncate se me acabó el suavitel yo siempre lo compro en cosco en sams y ahora me va a tocar comprar de aquí porque como les digo el día de hoy tengo que lavar también llevamos estas toallitas porque voy a empezar a empacar la ropa y le pongo de estas que huelen muy rico para que pues como va a durar ahí unas en cuantas semanas no huele vamos a llevar cloro a ver cuál es el que necesitamos y vamos a ver esta es la masa que ando buscando porque vamos a hacer tamales esta semana y mi mamá me dijo que comprara de esta así que me voy a llevar dos saben que casi no se encuentran están a 398 así que de una vez me las voy a llevar para no andar batallando también estoy buscando la masa para los tamales porque vamos a mezclar pero no miro no solamente hay de la blanca que es para tortillas así que yo creo voy a tener que ir a la tienda mexicana la carnicería a buscar eso porque no hay miren están estas que es para las tortillas eso también y si yo dame dos de sus frijoles de los amarillos acá papi los verdes el que tiene verde sí dos bolsas con las aquí el carrito miren lo que acabo de encontrar las sopitas estas muy famosas en las redes sociales me voy a llevar un paquete de cada una esto está a 6.88 y estas 4.98 será voy a llevar las dos porque estas yo las quiero probar y estas le gustaron a los niños así que cuál papá eso papi ahora sí estoy sintiendo bien miren llevo dos bolsitas de estas de ciruelas son ciruelas congeladas y eso es para hacer una salsita ticosa con unas tortillitas se me están tocando y este me estoy sintiendo porque no siempre hay y cuando hay uno tiene que aprovechar y llevar cosas bueno no es que no haiga sino que se acaban las cosas y ya cuando los ando buscando uno pues se terminan así que había varias y no me yo no sabía que aquí en walmart había y están baratas 3.56 así que llevo dos bolsitas y como están congeladas pues esas no se echan a perder le voy a llevar a miel y una granada porque me ha estado pidiendo una solamente que yo no la sé escoger no sé ni cuál esté bueno o no está a casi dos dólares no más por uno ahora sí ya no más me falta el tomás de roma no sé no lo encuentro tienen este este grandote miren cómo se llama este no sé voy a buscar acá y así no pues me llevo a este oh por eso ya los pusieron en bolsita ponemos así me voy a llevar una a 1.98 la libra ay papi ahí vamos el carrito hasta arriba bueno miren me vine aquí en este rinconcito para enseñarles cómo llevo el carrito ahora sí me surtí bien de todas las cosas que necesitábamos y miren este aquí el que me aplana me aplastó todo el pan pero bueno así más o menos vamos nosotros ahorita llenos de verdura miren por encima la verdura y espero que no se me olvide nada pero parece que no parece que si llevo todo ahora sí que veníamos llenos traía el carrito lleno la mayoría de las cosas que traía el día de hoy eran cosas de comida como les platicaba en la mañana ya nos hacía falta bastante comida entonces por eso fue que también pues tuve que traer un poquito de todo hasta rosita le tocó comida ya le hacía falta y pues también le tuve que comprar ahora sí nos vamos a ir a la casa a acomodar toda la comida y también pues a organizar ustedes saben que siempre que voy a la comida me pongo a organizar a limpiar el refri la cena y todo eso así que vamos a hacer todo eso porque en un reto más les tengo que publicar un vídeo y pues me tengo que ir a la casa a hacer todo eso así que con tiempo ya se quiere va comiendo así que nos estamos viendo allá en la casa acabé cansada me tuve que echar como unas siete vueltas y de venida para traer la comida pero bueno gracias a dios que ya tenemos nuestra comida en casa era lo que nos hacía falta esta comida yo digo que me va a durar como aproximadamente como unas tres tal vez hasta cuatro semanas ya no más va a ser de ir a comprar lo que es como leche pan huevo las cosas que usamos así más sí y aquí tenemos la comida me falta nomás la comida de rosita y ya termino ese que el y yo empezamos a guardar todas las cosas que habíamos comprado el día de hoy les quiero compartir con más que ese que empieza a organizar y a guardar todas las meriendas aquí yo ando batallando con los tomates que no sabe abrir estas bolsas primera vez que compro así los tomates en bolsita vamos a ver qué tal rápido aquí empecé a guardar la verdura y todo lo demás antes de guardar todas las cosas en el refri pues me puse a limpiar así que eso no lo vieron ustedes eso es que cuando abrí el cajón pues ya lo miraron un poco ahí más limpio Ezequiel y yo hacemos un muy buen equipo empiezo a guardar y él termina y acaba y si yo no lo hago él empieza a abrir cajas y paquetes y empieza a guardar las cosas a él le gusta mucho ayudarme a guardar la comida cuando vamos al mandado ahora sí mientras me pongo a trabajar bien me preparé una sopita traía mucho antojo dije yo la tengo que comer ahorita porque si no me la como el día de hoy ya los otros días ya no y bueno pues también me compré una de estas peña fiel que es agua mineral de sabor de limón y está bien rica con un vasito con hielo así que esta va a ser mi almuerzo déjenme apuro porque ya voy un poco atrasada en tiempo y este voy muy atrasada más bien en tiempo ya son las 3 de la tarde ahorita ya nos vamos a seguir yo a recoger a mis niños Ezequiel ya está desesperado que hey donde estás no mi amor vente para acá vente papi vente 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 rápido Ezequiel ya tiene rato diciéndome que ya vayamos por ellos que ya vayamos por ellos se le hace yo creo el día eterno que no llegan ellos y él ya quiere que lleguen papi ponte el cinto si no te ayudo Ezequiel se sabe poner el cinto pero nos tenemos que asegurar que se lo ponga bien nomás que miren ahorita ya está muy sentado allá atrás muy escondido verdad hola corazón hola mamá hola papito como te fue bien hola muy buenas tardes yo ya estoy aquí en casa estoy preparando lo que es un espagueti tengo la carnita aquí es carne molida de res y ahorita vamos a poner lo que es la pasta mi esposa ya puso la pasta hervir ya salió ya está lista solamente vamos a ponerla con la salsa y es lo que vamos a estar sanando esta noche para los niños y para nosotros así que solamente les quería saludar y darles las gracias por estar viendo este vídeo y estar acompañando aquí a mi esposa durante el día de hoy miren aquí ya tengo la carnita ya está lista ahorita vamos a poner aquí la salsa esta que tenemos aquí y ya comenzamos el espagueti a mi me gusta poner la salsa de tomate aquí primero y comienza a hervir un poquito voy a poner la carne aquí también y ya después ponemos lo que es la sopa en la pasta esta carnita yo la sazone con lo que es sazón goya y está bien sabrosa aquí ya le puse la carne esta carne que compró mi esposa no es nada de grasosa así que no me tengo que preocupar de estarle sacando antes de ponerla aquí miren como quedó la olla nada no tiene así que comenzar a mezclar aquí ya lo voy a apagar aquí ya lo necesitamos prender la apagamos bien rápido y fácil para hacer un espagueti en casa la pasta miren ya está bien escurrida no tiene nada de agua miren está bien suavecita yo les recomiendo que no la saquen así que se está desbaratando que esté un poquito todavía durita no mucho cuando ya la tienes en un recipiente así se comienza a coser sola y ya bien suavecita porque si la saques que se está rompiendo casi al ponerla junto con la salsa se te hace un batidero aquí está ya al final del espagueti miren qué delicia riquísimo bien sabroso se los recomiendo aquí están mis niños están viendo un tutorial de cómo dibujar están haciendo el mismo dibujo que están dibujando mami que es a ellos les encanta dibujar mi hija se compró este cuaderno están disfrutando su tiempo coloreando pintando dibujando todo ya casi terminamos con el día y miren ya por fin pude venir aquí con la ropa pueden ver por lo último que dejé porque hice otras cosas y las otras cosas más importantes me parece que se me acumula la ropa porque siempre lo dejo el último pero bueno pues ahorita voy a doblar esta ropa ya voy a empezar a secar más y voy a lavar una más esperando y que ya sean tres lavaduras ya limpias dobladas y guardar todo me vas a ayudar tú crees yo no creo y más de dar para doblar tu ropa ya vienes ya vienes de quien me escucharon lo que dije ya voy en la segunda ronda de ropa miren por acá los niños me ayudaron a doblar la ropa y se fueron a guardar su ropa de ellos de hecho ahorita ellos ya están dormidos pero como yo les contaba pues yo le tengo que apurar a acabar esto porque no se me puede seguir acumulando así que ni modo mi esposo no sé si ya está dormido o no pero me falta un poquito más para irme a dormir tengo un dolor de cabeza y ya tengo muchas muchísimas ganas ya de estar en camita pero pues primero mi responsabilidad que es esto de doblar la ropa y ya después me voy a ir a acostar